Si lo aplicas a un objeto significa tocar, es un homófono en español, y si lo aplicas a la verdad significa verificar, no creer, al contrario, verificar. Ese es el detalle, que la ambigüedad de los conceptos en español relativo a la religión nos lleva a atribuirle al término en el toca, que es el que se usa hoy en las iglesias católicas, que habla náhuatl, un sentido que no tiene que ver con su composición etimológica ni con su uso histórico hasta hace cinco siglos. Entonces fíjense cómo se puede meter la ideología, vamos a decir cristiana, no tanto española, en náhuatl a través de la propia lengua. Luego los procesos de erosión de la lengua son varios, y no son sólo que se incorporan una palabra en español y ya, sino el abandono de significado, el abandono de uso, la incorporación de usos impropios, como en este caso. Esto es un uso totalmente impropio. Porque una palabra que se usó siempre para significar, verifica la verdad, de pronto significa exactamente lo contrario, no te metas con la verdad porque se trata de una creencia. Y como dice el libro, pues a Dios nadie lo vio jamás, lo puedes criticar. Olvídate, no podrás verificarlo jamás, eso sí tengo toda la fe del mundo. No es lo que le estoy diciendo, no es para juzgar la religión cristiana, sino para juzgar el encuentro de dos religiones y cómo afecta a la lengua. Así que la recomposición de la lengua implica, en primera instancia, cuestiones estrictamente lingüísticas, pero en una segunda etapa, cuestiones ideológicas. Y esto va a ser más complejo. Bien, las cuestiones ideológicas pueden ser también, donde menos te lo esperas aparecer. Digamos, a Román le impactó mucho a un chamaco, hasta me llamó para decir, un chamaco, un joven de su universidad, compañero, que viene a una comunidad nahuatlante, él le pregunta, ¿cómo le dicen a loro en su comunidad? Y dice, ¿por qué no le dicen el nombre nahuatl propio, el teoquitlán? Dice, porque los antiguos no usaban oro. Dice, bueno, ¿y dónde sale la palabra original del oro? Si no tenía el oro, ¿cómo le llamaban a este ungüito? Así es, claro. Por eso vinieron los españoles. Pero se molestó el chamaco, porque él necesita que los antiguos no tuvieran oro. Lo necesita, se molestó. Es una cuestión emocional. Él necesita que sea tal como se lo han dicho y como se lo está imaginando, porque si no fue así, lo está engañando. Y reconocer que a uno lo está engañando es difícil. Como dicen, por ahí es muy fácil entrar a una secta, lo difícil es salir de una secta. Reconocer que fuiste un tonto y te engañaron. Y la mayoría de la gente milita en una secta cultural que se basa en qué? En desvestir un santo para vestir otro. En vez de crear valores, no, vamos a arrancarle literalmente el oro en los valores. A otras como visiones incorporarlas en la nuestra y además negar que los otros los tenidos. ¿Iba a decir algo? No, no, no. Entonces, esto no solo pasa entre cristianismo y la religión del México antiguo o la conmovisión anahuaca, sino también, por ejemplo, con la de viejo mundo. Digamos, los cristianos se dieron el luz hasta de quemar a los representantes de las antiguas religiones. Pero si todo es cuartiza el cristianismo, 90% está tomado a las antiguas religiones. De original tiene poquitas. Cualquier cosa que diga el cristianismo prácticamente se puede rastrear a otra. A los siriguismos, al druidismo, a las religiones de, no sé, hasta el bautismo. Es la base de ese sacramento donde sale. Porque en la Biblia no aparece. Los judíos se suicidaban y se siguen suicidando. En la Biblia, en la primera Biblia no aparece la palabra bautismo por ningún lado. Ese es el sacramento específico de la religión caldera. El mito de la resurrección y la muerte. Esa es la religión de Osiris. Así sucesivamente. En otras palabras, tened en cuenta que nosotros somos herederos de una cultura depredadora. Y sin muchos escrúpulos. Mienten y mienten. Y eso hay que tenerlo en cuenta para el rescate, por ejemplo, de la lengua. Recuerden también que la identidad radica en la lengua. El que manipula la lengua y el que controla la lengua controla la identidad. Y quien controla tu identidad hace lo que quiere contigo. Porque somos reactivos a la identidad. Realmente fuera del mono lo que es nosotros es la identidad humana. El que controla los elementos, los valores, los símbolos que manejan ese ideal. Te puede poner a trabajar como un esclavo y tú todavía vas a dar las gracias. Que es lo que pasa hoy con esos esclavos modernos llamados obreros. Esto sin ánimo de juicio es simplemente una descripción de hechos. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna cuestión? Uno de los aspectos que hace difícil el trabajo, pero al mismo tiempo lo hace muy atractivo, sobre todo para nosotros. Y en lo que les pido que estén atentos, por si acaso surge algo, es el siguiente. Les voy a poner un ejemplo con los mismos números, si quieren. A ver, vamos a memorizar. El cero. ¿U7. Apuali. 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 El uno. Se. Ome. Ye. Nawi. Chihuase Chigwey Chignawi Mastratli Om Mastratliom Om Mastratliom Mastratliom Nawi Castoli Fíjate como es la estructura del español Que se nos pega de todas maneras Castoli Castoliom Y cerramos la veintena con Centro de esos números hay 19 cifras Y el 20 hace orden Estas 19 cifras son de 3 tipos A ver quien las recuerda Simples ¿Por qué? Porque solo se escriben con puntitos Estas cifras simples Tienen una característica específica Pero eso lo vamos a ver ahora Además de las simples Que son C, O, M Y, Nau ¿Están cuáles otras? Las compuestas Pero primero Las simples y otras formas de compuestas Las de Guardas ¿Verdad? Ordinales Ordinales Subordinales Ordinales 20 Subordinales ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los subordinales? 5 10 Y 15 15 5 se dice McQuillie 10 McQuillie 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 ¿Y Castoli? Bueno 15 Castoli Bien Y todas las demás son compuestas A ver De la composición del 1 y el 5 que nos da 6 ¿Cómo se dice? McQuillie Ciccuei 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 El 3 Ciccuei El 4 Ciccuei 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 Y así sucesivamente Si pongo dos barras En vez de una sola barra Entonces voy a tener Otras cuatro cifras compuestas Que son McQuillie C McQuillie Ome McQuillie E Y Omei Y si pongo tres barras Se va a llamar Castolión C Castolión Ome Ciccuei Castolión Ome Y Castolión Ome Bien Entonces ¿Qué tipo de cifras tenemos acá? Compuestas Simples Subordinales Y compuestas Las simples Tienen una característica Que no tienen las compuestas Por poner un ejemplo A ver ¿Cómo se dice? ¿Qué nombres tienen? Las simples Tienen nombre propio Las compuestas No tienen nombre propio Las compuestas Se componen De que El nombre de las simples Más el nombre De los subordinales Los subordinales También tienen nombre propio En este caso Se usa Tal cual Atlante Y Castoli En este caso El Macuili Se sustituye Por chico Ponte como Atlante Y seguimos Se sustituye Por chico Pero Ese chico Solamente significa En adición Con O sumándole tal En otras palabras El Macuili Está implícito Luego una cifra compuesta Sobre un subordinal Ahora Vamos a pensar En las cifras Del sistema decimal cristiano ¿Cuáles son? Del 1 al Al 2 No 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 es de corne De cambio De conversión 1 al 9 ¿Qué estructura tiene? No Es designado Pero internamente No tienen estructura Ahora yo les voy a hablar De una característica De la lengua Que tiene una raíz Sí, bueno Pero todas las lenguas Tienen raíces Y generalmente Tienen un subijo Eso es de todas De Nahuas específicamente Es este Es aglutinante Es una lengua aglutinante Ese es el primer principio 1 Aglutinante ¿Qué quiere decir? Que va Que va uniendo Que aglutina ¿Qué cosa? Raíces No Terminamos Aglutina palabras Pero a las primeras Le quita el subijo Y se queda el radical No la raíz El radical Si hay modificaciones Se quedan también Ahora Segunda característica ¿Es una lengua? ¿Afónica? No Antes Una vez que aglutina Por ejemplo Si yo voy a aglutinar Quetzaliz Vascoa Os digo quetzalicoa ¿Cómo se dice? Quetzalcoa ¿Cómo se llama esa propiedad De quitar sonido? Suprimir Se llama Policita Así que es una lengua Policistética Que quiere decir Que al aglutinar Se quitan los sufijos De las palabras Que van delante Se suprime el sonido A veces Más que el sufijo A veces se apocó Para la palabra Tercera propiedad Es ahora sí Eufónica ¿Y eso qué quiere decir? Eufónica Procura de la media y sonido ¿Por qué surge La propiedad de eufonía? ¿A qué se debe? ¿Por qué hace falta La eufonía? Para que se oiga bien Para que se oiga bien Pero si se oye bien Y que en algún momento Se puede oír mal ¿Verdad? ¿Por qué puede llegar A oírse mal la lengua? Por la entonación Se podría decir Podría también Mira, a ver El español no se oye mal Ninguna de sus palabras Se oye mal ¿Verdad? Son propias del español Si no suena bien español La sacas Y pronuncias de otro modo Y ya Pero el náhuatl puede llegar A oírse mal Puede haber Incompatibilidad de sonidos ¿Debido a qué? A las terminaciones No, no es Es un fenómeno específico El náhuatl no tiene que ver Con su escritura Específico de la lengua De la pronunciación Eufonía Es pronunciación ¿Cuándo aglutinas? Bueno, las palabras Por aglutinar Todas son correctas Y las pronuncias bien Y no hay ningún problema Pero aglutinar La puede llegar a ver Convivencia de sonidos Así que la eufonía Es un principio necesario Para la lengua aglutinante No solo en la voz ¿Bien? En español raramente Se da ese caso Y por lo tanto No se ha tipificado Como principio Sin embargo Las pocas aglutinaciones Que hay en español A veces se suprime Una Una vocal O se cambia una E por I O algo así Para que suene un poquito mejor ¿Ves? Por ejemplo ¿Cómo aglutinan Las palabras Pata Y largo Pati largo No dice pata largo Sino pati largo Eso es un caso Fónico Pero son casos mínimos Mínimos Lo que hay en español Por lo tanto No se tipifica como regla En agua En cambio Es contato Y la cuarta Propiedad ¿Cuál es? Sería fe Referencial Propiedades vacías Lo reverenciamos